Soy Pepe Toledo, chef de Villena Impulsa. Rentabilidad, valor añadido a nuestro mostrador. Pequeñas ideas para grandes soluciones. Hola, vamos a hablar de macerar. Macerar es poner una carne en un compuesto líquido que es vino, aceite y una mezcla de especias y hierbas. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Alimentos más tiernos, alimentos más sabrosos, un aroma diferencial y una mejor conservación. Generalmente esta técnica se utiliza para carnes de caza, carnes preferiblemente un poco más duras con el fin de ablandarlas. Nosotros simplemente lo vamos a hacer con un ragú de ternera y lo vamos a hacer con una mezcla de especias de la familia de los Mixagrill de Ceilán. Esta familia de especias ya nos permite simplemente trabajar poniendo la especia directamente encima de la carne. Añadimos el aceite y ponemos el vino. Lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos la carne macerando, con 12 horas de reposo podremos cocinarla. Y listo, la tenemos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!